Mayolo acaba de llegar de Monterrey, pero ¿sabe qué? Para levantar las ventas, tenía que venir a León. En Monterrey trabajé en el estadio de Tigres. Me desplacé para acá y está aquí en San Pichao de Llama. Ah, muy bien. ¿Pero es usted de aquí de León? Soy de Querétaro. ¿Es de Querétaro? Soy de Querétaro. Aunque no es aficionado ni originario de la ciudad del calzado, asegura que los colores de la fiera le ayudan a vender todos sus productos. Hay de todo. Banderas de $80 pesos, $120 y playeras para todos los tamaños. Esto es lo que ofrece previo al encuentro en casa entre el América y el León.